capítulo 6 romanos capítulo 6 versículo 23 nos encanta tenerle aquí gracias por estar con nosotros en noche de discipulado vamos a enumerar las ventajas las ventajas de estar en un curso en un culto de discipulado es menos probable que usted caiga en tentación lo puede repetir conmigo es menos probable que yo caiga en tentación porque estoy comiendo estoy comiendo no me voy a marear no me va a marear el poder no me va a marear la falta de agua no me va a marear número 2 no solamente estoy menos expuesto a la tentación sino que tengo mayor seguridad en las promesas de jesús cuál sería el número 2 tengo mayor seguridad de las promesas de jesús lo tengo lo tengo porque está en la palabra el número 3 me desarrollo como cristiano que sucede me desarrollo como cristiano no viste usted chiquititos que bueno y cuando mis hijos comenzaron a crecer yo le preguntaba a mami mira y fulano porque no crece si es mío y me decía mira luego llevarlo al doctor que le midan ahí todos los niveles verdad y que le pongan algo para que crezca usted se desarrolla como cristiano hay gente que no desarrolla por ejemplo hay personas que son bien grandes y la voz es bien pequeña hay personas que son bien pequeñas y tienen voz de ultra tumba entonces usted desarrolla su vida en cristo por eso le agradezco que esté acá y esta noche no es para lucirnos es para lucirnos cuanto conocemos de la palabra no es para lucirnos cuanto conocemos de dios es para que juntos vengamos al conocimiento de la palabra romano 6 23 cuando lo tenga me dice un fuerte amén por favor y dice la palabra del señor usted se lo puede de memoria porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor oremos al señor padre que esta noche sea de bendición agradezco el cariño señor de los pastores colaboradores servidores congregación que apartan un tiempo de la semana para venir a escuchar un sermón una prédica quiero orar por la iglesia del aire por aquellos que a pesar de la distancia hoy te necesitan y te buscan en espíritu y en verdad oro que tu espíritu santo se derrame sobre cada uno de nosotros y nos de discernimiento para entender este texto tan utilizado para amedrentar y dar miedo y es todo lo contrario queremos hablar de la dádiva de dios en cristo jesús es la vida eterna en cristo jesús lo pedimos en acción de gracias en la iglesia dice amén puede sentarse amigos hermanos las disculpas del caso por el olor de pintura si no le molesta si le gusta de le duro de le duro estamos entrando una etapa se lo prometimos en el 2020 de modificar un poquito la iglesia tratarle un poquito mejor a usted las sigas ya están en camino los pastores que están aquí presentes pueden poner ya sus solicitudes porque las sigas de la iglesia no se van a vender se van a regalar a las iglesias también así que por favor escríbanos póngale a su supervisor yo necesito esto necesito lo otro que dios nos ayude con eso otra cosa importante el 20 de septiembre si dios nos da vida cuántos saben que nos va a dar vida nos vemos en el estadio cuscatlán para resucitó ya está confirmado eso y le voy a dar un anticipo nada más por ahí para que se anime julio melgar lo conocen ya nos dijo que viene miel san marco lo conocen ya nos dijo que viene cristo jesús lo conocen él viene pronto también así que tenga cuidado por cuanto todos pecaron dice la palabra están destituidos de la gloria de dios estaba ojeando el periódico antes de venir hermanos porque a veces nos toca leerlo tarde como hoy y me doy cuenta de expresidentes en este caso el expresidente de costa rica que una mujer por alguna razón mi papá me decía nunca olvidé si lo digo no con respeto pero me decía mira toby lo que una mujer hace con vos lo hace contra vos tened cuidado así como usted la enamora así también después la quiere golpear igual ella así como ella le dice que lo quiere después lo deja en la calle Oscar Arias le apareció alguien poniendo una demanda por cosas de acoso sexual que hay que probarlo y no es el único en el congreso de eeuu estábamos de viaje con el pastor abdalán no me acuerdo en que en Baltimore y estábamos viendo las noticias como despedazaban a un senador que quería ser o tener un cargo principal ahí y le sacaron todo su pasado pero es que lo dejaron desnudo imagínese que el hombre según se acusa porque dice que usted es inocente hasta que puedan probar que usted es culpable ahora diferencian ese valor usted es culpable hasta que cambien de fiscal pero el punto es que Dios bendiga Raúl Merara el punto es que al hombre lo pusieron al frente le dijeron usted fue a una fiesta en sus años de universidad y usted fue testigo de una relación íntima de unos amigos suyos con esta persona que estaba borracha y usted no hizo nada por defenderla y le sacaron todo eso al bendito senador y fue bastante difícil y así nos vamos dando cuenta que el día de hoy también en el salvador se publica una noticia donde un policía de la pnc ha sido arrestado porque él contrataba a pandilleros como motoristas de su moto taxi y así vemos también como al señor Lula ya en Brasil el día de hoy el caso número 12 que lo están culpando por por corrupción entonces yo cuando veo estas cosas me asusto porque creo que no somos dignos no solamente de no ser llamados hijos de Dios si no somos dignos tampoco de que el señor nos perdone porque muchos de nosotros a pesar de que hemos sido por él perdonados seguimos en el mismo vicio cuando la palabra dicen romanos de que la paga del pecado es muerte en primer lugar vamos a decir que la muerte no te va a llegar físicamente hoy tampoco estoy diciendo que no es muerte física porque lo es por eso envejecemos el día de hoy platicaba ahorita en la escuela bíblica dándome un recorrido viendo los muchachos de educación especial viendo los maestros de tribu de Levi que son los que limpian le digo ¿dónde está el pastor fulano y tal? tiene años de servir con nosotros le digo miren no le van a decir nada pero nuestro domingo lo vamos a honrar vamos a poner aquí arriba a reconocer los años que ha estado a cargo de este ministerio que ha sido maravilloso ellos mantienen limpia toda la escuela bíblica lindo la decoración estamos envejeciendo ¿y por qué envejecemos? mi hermano aunque el botox y la lice la cara el corazón ya no palpita igual ayer terminó nuestro culto de noche de amigos le invito a que venga tuvimos a Julio Yudice a la Tenchis de invitado dando un testimonio maravilloso es noche de amigos y cuando íbamos subiendo para arriba quedan pocos días aprovechenme cuando íbamos subiendo para arriba y un hermano que iba jadeante le digo hermano le voy a dar una clave que me dio mi papá ¿cuál fue? me dijo no se harte tanto eso fue el consejo de hoy agarre la cuesta cruzada como cuando usted está haciendo bici montaña hay un punto donde ya el calambre ya lo tiene trabado usted ya está deshidratado ya está con un dolor horrible ya no puede ya anda bien agarre la cruzada igual cuando cuando hacen duro busca línea toca la moto busca línea y comenzamos a caminar para arriba es una prueba de que estamos envejeciendo me dice el hermano pastor soy paciente de una operación a corazón abierto y claro por cortesía le dije ah en Houston no el seguro social me dijo aquí no más ahí está la mejor medicina ahí es donde más experiencia tiene si alguien sabe cómo suturar es el Rosales hermano y usted pagando seguro para venir donde hay virus aquí que no se muere allá abajo hay virus pero usted no se muere y se lo voy a probar la gente de plata se acaba todo y después bajan hombre comienzan al revés pero no es el tema de hoy el hospital tampoco el conteo final de los votos no, no es el tema de hoy el tema es que estamos muriendo y estamos muriendo físicamente porque el pecado nos gobierna porque el pecado nos engaña y vimos la semana pasada que nosotros no somos siervos del pecado porque hemos sido hechos libres por medio de Cristo pero dice la palabra que el que lo sigue practicando no puede decir que es libre porque es esclavo de lo que practica entonces en primer lugar decimos que la muerte la cual el cristiano o el no cristiano experimenta cuando decide vivir en pecado es la muerte espiritual o sea la falta de discernimiento y o sensibilidad cuando daña o complica la vida de otros a usted no le importa nadie usted cree que usted es único que usted puede tomar las decisiones que quiere uno como predicador que puede maltratar una oveja que puede difamar otro pastor que puede echar una persona en el trabajo usted cree que es único ese es el primer síntoma que usted es un pecador porque la palabra nos dice ey si me aman guarde mis mandamientos y los mandamientos dicen ama a tu prójimo como a ti mismo o sea que si usted prestó 50 pesos o prestó 100 pesos o que se yo una escritura algo para ayudarle a su amigo y no le devolvió la plata no venga a decirme aquí que usted y yo somos hijos de Dios porque no ayer vino una persona de la congregación muy afligida porque otra persona de la congregación lo ha timado con plata y teniendo toda la ley a su favor porque la ley está a su favor me encantó la manera cristiana como vino a arreglarlo me dice pastor podemos platicarle hermanita estoy a punto de predicar pero créame que me interesa escuchar el chambre nos vemos después de la predicación ahí hermano terminó la predicación y yo buscando a la hermana con ganas cuénteme quién fue y cómo es él y me dijo mire pastor yo le entregué la plata y le di esto y lo otro pero sabe dónde vino primero y le doy gracias al señor por ese privilegio que me considere su pastor porque la biblia dice que antes de ir a los tribunales arreglemos las cosas entre hermanos ahora voy a explicar por qué le recomendé que lo lleve a los tribunales porque una persona que hace eso no es cristiana hermano no no me trate usted a la gente que ha sido grosera con esos privilegios que es eso hermano una persona no hace eso mire violador entonces se convirtió hay que alejarlo libre no que siga preso pero salvo no sé si me entendió la onda ah va y resulta que porque está en marión y estudia para pastor y usted tiene que sacar a cuente que a cuente que si la paga el pecado la edad y la vida eterna ya vamos a llegar porque Dios te sacó de la muerte espiritual para pasarte a una vida espiritual aunque muchas veces sigamos atrapados en el pago de la consecuencia y perdón que me ponga porque hay muchachos jóvenes nosotros que fuimos muy inquietos quizá los hombres no hablemos de las mujeres nosotros que desde muy pequeños entre compañeros intercambiamos revistas pornográficas y o teníamos la visión de cuando las películas se rentaban andarlas buscando en esos cassettes que se llamaban Betamax y después se llamaron VHS y luego salieron los DVDs y usted decía bueno voy a comprar DVDs de pornografía y los voy a poner en mi casa nadie me ve es un pecado oculto es un pecado que para muchos es vergonzoso no es nada nuevo pornea no es nada nuevo eso viene de muchos siglos atrás y creíste que no te iba a hacer ningún daño entonces como era tu consumo propio como eran tus propias mañas era tu propia concupiscencia o la mía entonces de repente llegamos a la etapa donde tenemos la primer novia y yo no la puedo amar si ella no me da su cuerpo ahí está el primer problema número dos cuando comienzo a tener relaciones íntimas o sexuales ya en una pareja casada ya nada es suficiente porque yo no estoy acostumbrado a esto para mí esto es un chiste yo estoy acostumbrado a lo otro y dice la Biblia que el ojo del hombre nunca se sacia y eso es una realidad en todos los que estamos aquí sentados entonces toda la felicidad que pudiste tener con tu novia con tu esposa con tu pareja tan importante que era fue o es la virginidad no me voy a meter en el tema el día de hoy o ya no parece nada porque como no te satisface entonces probaste una que realmente te ama pero como la otra tiene las sentadoras de otra forma te gusta la que las tiene mejores y luego los pechos de la otra te gustan más entonces esta es más grande que la otra vamos por más dos litros tres litros cuatro litros amén está en oferta dos por uno entonces comienza el degenere y de repente te das cuenta que la paga del pecado es muerte ¿por qué? porque no sientes nada por nadie solo sientes calentura física si alguien me entendió dígame fuertemente así es de traicionero el diablo primero comenzaste comprando un ¿cómo se llama? la porcióncita de lotería la pequeña ¿y cómo saben ustedes? un vigésimo y compraste el vigésimo así se llama el vigésimo el pedacito de la lotería y comenzaste comprando el vigésimo y curiosamente satanás como sabes que eres cristiano y eres un seguidor que estás apasionado por Cristo a ti te dio el premio te lo dio y el peso no sé cuánto vale la porción hay un pastor el otro día le digo con respeto aunque no lo tolero estaba saliendo del banco y cuando salgo del banco ¡ay! ¿qué pasó pastor? me dijo los pastores con dinero pero es que no sueltan la matraca y me dio mucha pena verlo comprando lotería no por lo que necesite pero hermanos si Dios a él como pastor no era lo que necesita no sé a qué Dios sirve no lo sé el pastor estoy jugando para comprar las sillas ¿cómo no? pelas de la dama voy al punto entonces estaba el hombre ahí afuera comprando un billete y no crea que sea chico y a mí me encanta que sean claros hermanos así tiene que ser ¿me entiendes? hay gente que quiere ocultarse no sé el hermano pero muy alegre pero como tengo años de conocerlo de que mi padre era el pastor y yo era un colaborador nada más a mí me impactó chiste porque lo que va a pasar es que la fe se la vas a poner al billete entonces como te sacaste el primero adivina qué vas a hacer con lo que te dieron vas a ir a comprar otro pero vas a comprar el billete entero ¿cuánto es que vale hermano? no sé me dice el hermano y anda la lista y anda la lista y usted sale del aeropuerto a mí me da risa porque cuando sale del aeropuerto pastorcito le dicen a uno pastorcito le tengo en siete el número de Dios y así es la madre es increíble y vaya cambiamos el billete de lotería premiado por la mujer de nuestros sueños porque la mayoría somos casados ya pasamos una etapa y curiosamente la que conoces con la que convives con la que ves es que pastor la verdad es que ella es la mujer de mis sueños y ella quién es la de mis pesadillas mire cómo es Satanás de vivo el problema es que esa muerte no estoy hablando de una muerte física de ahorita el problema es como lo que sucede con las relaciones de personas bien jóvenes con bien viejas es que eso no es amor hermano y cómo duele ver a la familia que le acaben todo su pisto que le acaben su vida que le acaben sus ahorros que le acaben la educación de sus hijos que le quiten la casa que la pongan de gerenta de la clínica que la pongan de gerenta el negocio y la cipota tiene apenas 19 años y el señor 72 usted haga con su plata lo que quiera le estoy anticipando lo que le va a suceder como me puede suceder a mí hoy porque este versículo y esta palabra del señor no hace excepción de personas aplica para el diácono como aplica para el pastor aplica para el predicador como aplica al visitante que hoy nos honró con su presencia Dios nos está advirtiendo querido si haces las cosas mal vas a terminar mal pero eso dicen que lo que comienza mal no puede terminar bien tomame una fotografía con tres cipotes que están ahí me encantó pero joven ese hermano el bicho habrá tenido nueve años el otro unos 12 y el otro quizás 14 entonces cuando lo veo con su gorra muy sport con una mochila y una camisa muy nice el otro bicho con camisa de Mangad en shorts hey pastor me dijo tomémonos una foto y me le quedo viendo mira le digo vos te pareces al pirata de Culiacán entonces el cipote por respeto mira le dije ya sabes quien es el pirata de Culiacán muy honesto no pastor espérate prestame mi teléfono le digo a mi hermano le buscamos pirata de Culiacán era un cipote muy joven en México muy humilde que una de las marcas de cerveza más fuertes que se llama Tecate en México comenzó a patrocinarle ahí está toda la historia en YouTube la puede buscar anote por favor pirata de Culiacán entonces el cipote comenzó a salir en los videos de los narcos y andaba con la moda los hinchos de marca es que cuando uno no tiene raza tiene que ponerse colores ¿me entiendes lo que le digo? pone un montón de marca y mire señorita y ese que marca tu abuso es un osito bien lindo que lo venden en el oro así el gran oso pegado aquí y el marido que parece también gorila ahí lo tiene al lado y el cipote le digo mira lo hicieron famosísimo andaba en los corridos la gente lo buscaba le pagaban por andar entreteniendo gente y de repente dijo algo bien feo referente a otro señor que anda en este negocio de las drogas y lo ametrallaron ¿sabe qué fue lo triste? todos los miles de seguidores que tenían que el día de su funeral nadie llegó ¿cuántos han escuchado de una señora que murió que se llama Jenny Rivera? la familia Rivera tiene pastores la familia Rivera son cristianos evangélicos y hoy gracias a Dios ministran en muchos lugares de Estados Unidos Phoenix diferentes lugares de Texas pero cuando usted se pone a ver la investigación que se hizo referente a esta cantante muy famosa que muchas personas siguen sus productos su ropa su línea de cosméticos y todos sus conciertos y sus discos se da cuenta que la señora según lo que dice la teoría de conspiración contra ella le advirtieron que no llegara a cantar ese lugar porque se había estado metiendo a coquetear entre carridos y contras con gente que no debía y el avionazo que pegó el jet en el cual viajaba ella a pesar de que era un avión muy viejo los investigadores y las investigaciones dicen que se cree que fue un atentado la paga del pecado es muerte hermano y pecado es echarte 12 cervezas como comerte una libra de carne hoy antes de las 10 de la noche porque usted cree que el pecado solamente es abrir ahí poneme el taxi como le dije el otro día aquí abajo el lenguaje profesional era la caja maría donde vas poniendo los envases de la cerveza tú crees que ese es pecado pero tanto la gula es pecado como el otro es pecado entonces Dios que te dice mira hijo mantenete neutro hombre no tienes necesidad papá decía una cosa bien loca y me encantaba porque lo usaba de la manera inadecuada pero le decía a mí no me den a mí póngame donde hay decía ¿cuántos saben que tenemos un Dios todopoderoso? usted para qué quiere ser presidente hermano ¿sabes cuántas plazas hay que escoger ahorita? más de 3.000 más de 3.000 no papá si yo con 80 estoy loco 3.000 personas que cualquier ministro puse una regada y te unta a tu gobierno cualquier mal negocio ya te van a traer a ti porque como está bajo tu autoridad ¿se puede imaginar usted la responsabilidad? estaba preguntándole al presidente electo ¿cuántas páginas tiene su plan de gobierno? tiene más de 1.000 no hermano cumplir eso va a ser una responsabilidad tremenda entonces yo pregunto si sabemos que nosotros tenemos un Dios de poder que todo lo puede que todo lo pudo y que todo lo podrá ¿por qué quiero agarrar yo el poder que le corresponde al Señor? prefiero decir esta noche a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos ¡amén! si ese aplauso se lo va a regalar déselo de corazón pero comencemos a hablar entonces del pecado el pecado es tan sucio que se oculta abajo de las uñas y no lo sientes hasta que se convierte en virus el pecado es tan oloroso que en lugar de darte repulsión hay ciertas cosas que no gusta el olor pero el pecado es tan oloroso que en lugar de darte repulsión atrae entonces el Señor nos da algunas recomendaciones para no terminar muertos espiritualmente y por ende físicamente el Señor me dice te voy a dar recomendaciones para que puedas tener algo que nadie te puede dar que es vida eterna amigo y hermano es tan importante lo que estamos hablando porque esto depende de nuestro futuro busque la primer cita conmigo vamos a Marcos 1438 si me ayudan en la pantalla Marcos 1438 Marcos 1438 lo primero que me dice el Señor para no pagar el precio del pecado que es la muerte es que debo de velar debo de velar Marcos 1438 cuando haya llegado me dice un fuerte amén y me espera para que me lo pongan por ahí amén y que dice la palabra velad y orad para que no entréis en tentación punto y coma el espíritu a la verdad está dispuesto diga conmigo está dispuesto sabe quien esta noche hubo y habrá muchas personas que dieron mira el jueves vamos a ir y de repente porque el espíritu está dispuesto pero de repente comenzó la serie que le gusta de repente comenzó una visita inesperada llegó y en lugar de decirle mira hermanita fulana como la queremos nosotros pero fíjese que nosotros los jueves vamos a la iglesia central entonces dice ay niño ya la vamos a ir porque vino su tía y los bichos amén que venga todos los jueves siempre aparece un metido que nadie ha invitado en la hora que usted estaba dispuesto a alabar al señor el diablo lo voy a poner de esa forma bien bien coloquial conmigo trabaja de una manera bien especial y ahora que lo he identificado ya le declaro la guerra cuarto a las nueve ocho y media por ahí vamos aterrizando nueve y cuarto dependiendo el día la actividad y desde el momento que entramos en esa oficina que era del pastor general donde no hay nadie no hay asistente no hay nadie usted está completamente solo y por eso bajé a utilizar esa oficina era de él está decorada para él yo se lo hice a él y cuando la quiera conocer vaya quiero que conozca donde él trabajaba ahí está y no se ha tocado nada un lorocito a cigarro por las preocupaciones y yo que cierro la puerta para estar en esa oficina y poder leer la biblia y comienzan a tocar la puerta pastor va a querer algo en la cafetería le digo hermano te quiero pero créeme que si yo quiero algo yo te voy a llamar vuelvo a cerrar papá vuelven a tocar pastor no le había traído el periódico aquí se lo tengo gracias hermano me hacía falta ver el diario de hoy y la prensa gráfica que pronto pagarán impuestos ay se me salió se me salió pero voy al punto pastor otro más amable aquí está su café literal gente hiper amable no me están maltratando ponga atención no si no me están al contrario me están haciendo sentir que aquí el rey soy yo grave error colegas en sus iglesias ninguno de nosotros somos los reyes y usted lo sabe pero la gente te hace sentir eso de repente cuando te infla no por lo que te estén tocando la puerta cuando te infla del cariño del café del periódico que quiere pastor que le damos de almuerzo aquí le tengo a estas niñas que horror sobre eso falta que horror aquí le tenemos esto y por cualquier cosa vino este hombre amén te hacen sentir que eres Dios y te hacen sentir que tú no necesitas orar porque tienes el sartén por el mango porque te han puesto el pastor general porque eres el pastor de la iglesia tienes discrecionalidad para ciertos gastos ahí es el error no se la vaya a creer cuántas mujeres bonitas hay en la casa del señor amén desengáñense ok porque no hay mujer fea no hay mujer fea hay horror no no hay mujer fea sola y mala arreglada esa para mí es mi definición no hay mujer fea no hay mujer fea no hay mujer fea Dios no hizo mujeres feas usted se ha dado garabato que yo no soy tan agraciado tiene razón pero Dios puede hacer un milagro amén voy al punto cuando ustedes están diciendo sos bien bonita 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 es lo primero que cambia su actitud ¿por qué? porque usted cree que va a ser igual toda la vida si no me cree vea a su abuelita la señora fue preciosa pero ya no está joven igual nosotros los hombres yo tengo una nueva generación de muchachos que son pastores acá yo no tengo la edad de ellos hermano ¿cómo va a aparecer yo aquí todo socado en los pantalones para predicar? a mí no me luce esa es la generación de ellos por eso pero eso es otra cosa pero yo no puedo estamos en la jugada como viene la muerte como el enemigo te hace trampa para que no ores te dice velar pero usted está velando viendo para afuera no hombre vea para adentro usted está velando por otro no vea vele por usted tiene que velar que usted no se crea todas las locuras que la gente dice dentro de pocos días va a entregar la presidencia de la asamblea legislativa el que ahora es presidente de la asamblea legislativa y les tengo una noticia ya no va a ser el presidente de la asamblea yo le pregunté a ellos un día ¿qué se siente perder? yo me muero hermano yo tengo demasiada soberba en mi corazón imagínese yo fuera del partido que perdió del último del último del que vamos y no fue o sea era más fácil que todo el tabernáculo votara por mi por los 20 mil votos que sacaron ¿sabe por qué les explico esto? porque mucha gente siempre mete a Dios donde Dios no cabe Dios me reveló Dios me dijo Dios me mandó hermanito lindo cuando Dios te manda tenés algo por seguro te va a dar la victoria si tú decís que Dios te mandó y perdiste es que Dios jamás te mandó si eso se lo va a regalar déselo de corazón ese es el temor más grande no Dios no va a perder batallas y le invito a que lea segundo crónicas tíreselo entero ahí voy ahorita que Dios es tan lindo que cuando los manda a pelear oiga bien el domingo lo voy a predicar así que si quieren bien los manda a pelear y cuando llega al campo de batalla los encuentra muertos hermano cree que no o sea una cosa inédita Dios me dijo ¿y cómo es que Dios te dio y perdiste? que se equivoca Dios improvisa Dios no como que hoy don Dago le acabo de hacer no 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 que feo sentí algo feo amén un saludo a mi amigo don Dago pero vaya el punto la paga del pecado es pero como el Señor no quiere que lleguemos ahí por eso estamos en la cita de Marcos 14 38 que dice velad pero no vele para afuera usted se protege de los de afuera ¿y usted cómo se protege? voy a ilustrarlo de esta forma las madres de familia son maravillosas como cuidan a sus hijos como alimentan a sus hijos mi hermano se lo voy a ilustrar en mi casa y en mi caso yo he peleado toda la vida y me declaro perdedor porque cuando yo amanezco a un bicho le están haciendo una cosa de comer bicho es un muchacho para los que están afuera al otro cipote ¿entendere cipotillo? al otro cipote le están haciendo otra cosa y al otro gañán que es el mayor de edad le están haciendo otra entonces yo me pregunto ¿y qué hay de desayuno? no sé hay que agarrar a la vecina le dije yo porque como aquí no hay vamos a ir a ver qué hacer como es esperate ¿y cómo es que todos estos tienen de comer y el rey no el espíritu donde hago aquí quiero llegar velar pero no vele para afuera usted siempre está velando que no le roben si usted solo se roba hermano ¿sabe cómo se roba usted? cuando no toma en cuenta a Dios en su finanza usted solo se está robando y anda bien preocupado que le van a sacar la billeta papá si te la sacó Satanás hace 20 meses atrás le va a decir algo te ha sacado razón esto ojalá no me voy a tratar de hacerlo no le puedo garantizar mis colegas saben porque nos reímos hoy en la mañana por primera vez en la historia el tabernáculo central de San Salvador central las filiales son las filiales no el central le va a mandar ofrenda a los tabernáculos de fuera y me preguntaron ¿por qué? porque les vamos a enseñar cómo se recibe no les vamos a decir vengan temen temen y les voy a dar otra noticia si Dios nos apoya si Dios nos manda a la guerra nos va a dar la victoria este año para lo que vamos a hacer el 20 de septiembre si Dios nos da vida resucitó un encuentro maravilloso de fe en el estadio de Bucatán ellos no van a poner ni un centavo porque si Dios me mandó me va a dar como pagar oiga lo que le digo usted tiene que velar para adentro no para afuera vele para adentro ¿quién te está robando la paz? no es tu mujer eres tú que estás lejos de Dios ¿quién te está robando el sueño? mi hijo no eres tú porque no boras ¿quién te está llevando la maldición? en esta casa hay maldición aquí todo se ruina aquí todo hermanita linda ve el carácter si Dios le escoba le falta y al disfra ya lo anda pero la palabra me dice en Marcos capítulo 14 versículo 38 velad y orad para que no entréis en tentación punto y coma el espíritu de la verdad está dispuesto voy a utilizar esto diga conmigo el espíritu aquí voy esto no dije que así está escrito solo quiero sacar una ilustración cuando tú aceptas al Señor ¿quién mora en ti? ¿el espíritu? el espíritu ahora léalo así el espíritu a la verdad está como dispuesto y la otra parte ¿quién? pero la carne débil en otras palabras si te lo pudieras decir en inglés rapidito make it happen haga lo que suceda mente sobre materia ¿se acuerda lo que mi pastor decía su pastor de jueves ¿qué decía él? aquí no entra nadie decir lo que querrás me vale y decía otra cosa que no la puedo repetir pero me encanta porque el espíritu quiere yo quiero orar pero ¿qué sucede? le conté como me pasa a mí las atenciones no las molestes son atenciones y de repente una llamada y de repente pastor vino fulano pastor le traigo un queso literal hermano bendecido me trajeron frijolitos nuevos pero usted está bendecido muchas veces las bendiciones ya no te dejan orar hay unas bendiciones que sobrepasan toda bendición que se llaman hijos ¿cómo se llaman las bendiciones? ¿cómo se llaman? hijos no papá si los hijos son herencias va ahí dice una súper bendición hoy resulta que estos desgraciados no te dejan orar amor saca la biblia ay ay que puja este desgraciado ya vamos a terminar de leer cuando termine leer yo tengo y no lo quiero ilustrar así pero tengo una mascota en la casa que necia y si él tiene hambre tenga por seguro que usted no va a comer porque la nariz fría del perro se la está poniendo por todos lados y si usted no le hace caso le comienza a morder los pies y si no se pone las patas y le cuento algo el otro día me sorprendí es un animal que pesa 85 libras hermano pesa casi como mi hijo menor salto para arriba y se subió al counter de la comida de una porque no le estaba dando lo que él quería entonces voy al punto cuantas personas cuando vinieron a Cristo en la época de los pierres de milagros que los pierres de milagros que es súper pro todo lo que Dios te dio escúchame que estás en casa es lo que ahora no te deja venir la casa el carro lo sigo el boleto la visa desde que te fuiste para Estados Unidos nunca más pusiste un pie en la iglesia porque estaba velando para afuera no para adentro y sabes como está Satanás feliz que nos tiene dormidos a todos yo he venido a decretar prosperidad sobre tu vida estamos en unas charlas y quizás estoy hablando demasiado pero ustedes son de discipulado y vale la pena que lo discutamos para que como iglesia comencemos a formar parte de una cadena internacional de televisión cristiana que ustedes conocen la reunión es el próximo marco yo tengo mi parte y si la doctrina es esta si no pastor pero puede estar en otra hermano a mi me mantieron en el salvador aquí me dejaron no me pusieron en otro lado y si vamos a llegar lleguemos por lo que tenemos pero que vamos a cambiar la doctrina y vamos a bajarle el tono a esto para que no se vea mal otro no podemos hermano los principios no son negociables otro dirá hey es la oportunidad de tu vida y andan ya los otros viendo como entra nosotros no han invitado nosotros no hemos llamado a nadie velemos hermano vaya conmigo un texto más tenemos tiempo si me regalan cinco minutitos más amén de todas maneras yo le puedo dar pan amén aunque ustedes lo pagan con la ofrenda porque cuando nadie roba amén que mala onda usted no perdona el que se levante burro vamos a ver Mateo 26 38 Mateo 26 38 venimos de Marcos 14 38 venimos a Mateo 26 38 a ver si no me equivoco que dice otra vez la palabra Mateo 26 38 cuando me lo avienta así tranquilo ahí está entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste véame para acá ¿cuántos saben que cuando compre un boleto aéreo se va a subir al avión? pero voy a volver a preguntar porque porque hay gente de poca fe yo hasta que no está encaramada niña yo no le doy la o sea ella tiene el boleto hermana por el amor de Dios a mí me gusta la gente estamos con el pastor Roberto que no estoy viendo un día vino hey pastor me dijo y ese carrito suyo le dijo en serio si le digo yo me lo llevo están las llaves y así hicimos un trato dimos la mano los hombres así hacemos tratos hermanos la documentación por supuesto pero el trato en el momento démosle y cuando no hemos podido hacer algo hey pastor no dije que la cobija no me da ay que bueno damos la mano y se acabó el problema ok así usted sabe que está seguro ¿cuántos están seguros de su salvación? no sé no se aflija lo que le puede hacer el hombre amén bien Jesús estaba triste y dice entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedados aquí y velados conmigo ok Jesús estaba en una situación teológicamente explicando la unión hipostática 100% hombre 100% Dios los teólogos que fueron nuestros docentes y maestros nos explican de la siguiente manera él se autolimitaba porque el padre le dio esta función pero él sabía que iba a resucitar la pregunta es por qué estaba triste iba a cantar el gallo su amigo lo iba a dejar tirado su madre iba a estar quebrantada a los pies de la cruz los soldados en vez de poner atención a la sangre que estaba siendo derramada se iban a jugar la ropa del hombre viendo quien se quedaba con los tenis eso le tenía partido el corazón como es posible que ahora la iglesia evangélica se reúna para pedirme cosas y nadie me pide mi presencia como es eso que la gente listados de chunches llevan queremos esto queremos lo otro y gente que hay una para tener cosas cuando hemos predicado y la biblia me dice que cuando tengo a cristo lo tengo todo mire que he perdido este evangelio yo quisiera abrir mi corazón de las discusiones que tengo en mi casa mis hijos ya crecieron y hablamos como hombres dije si ustedes quieren usar las cosas que dios a nosotros nos ha dado por no decirte a mi me ha dado van a tener que comportarse como mis hijos pero que van a agarrar las cosas que dios nos ha dado para andar haciendo chavacanada conmigo esa tontera no va porque yo salí de machito de mi casa a los 17 años tengo 50 y nunca volví y las carreras que tengo ganadas en títulos me las pagué yo no me las pagó mi tata y la herencia que me dio me la entregó hace año y medio nunca me ha dado una de las cosas que yo tengo nunca así que no me vengas sin poner tu estilo de vida ahora te lo paso a cristo y usted cuando aplique en el trabajo que religión es evangélico ajá y donde se congrega es que ahorita no estoy yendo esa era la tristeza del señor estoy sacándole la enseñanza al versículo entonces jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí velad conmigo cuídense de ustedes mismos y voy a pegar el texto cuando jesús le dice hey padre puede pasar de mi la copa estaba velando por el mismo fíjese bien padre hazme esta copa padre hazme esta copa padre habrá otra manera él estaba velando que él no se bajara que él no se achicara que él no se sintiera no respaldado a tal grado que en la cruz dice Dios mío Dios mío se estaba cuidando señor yo no quiero sentir esto y Dios le está diciendo hijo eso no es que yo me fui eso se llama la ira de Dios sobre el pecado eso es lo que se siente lo que estás sintiendo no es mi soledad es la ira mía sobre tus hombros porque estás llevando el pecado yo nunca te puedo dejar vos y yo uno somos ah o sea que la vida se contradice de ninguna manera la soledad de él y el dolor fue el saber que su pueblo por el cual él dio su sangre nosotros no damos ni siquiera la hora por él voy a regresar donde comencé dice la palabra en romano 6 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios que es lo que vamos a la otra semana es el premio mayor hay personas este día muriendo de Santana seminarista nuestro desde el hospital no le funcionan sus riñones hoy vi el encargado de comunicaciones de los hospitales nacionales y ahí trabajó José Luis y me dice hey pastor que buena labor que están haciendo yo no soy yo es él y la iglesia le respalda en todo lo que él pide no me dijo usted no sabe lo que nos ha bendecido esos 80 antihemorragicos que compraron pastor le estoy dando un mensaje el jefe de comunicaciones le han salvado la vida a 80 mujeres no se olviden por favor queridos que todos vamos a morir de una manera u otra eso ya está escrito no le tenga temor a la muerte yo si le pido al señor como lo pidió mi padre en algún momento que Dios no se lo concedió mi padre dijo yo quiero morir dormido así de noche que ya no amanezca eso pedía él pero Dios no se lo dio por alguna razón algunas su facturitas tenía por ahí y las mías van a ser otras pero sentado a la mesa con mis hijos esta semana le dije ¿saben qué? a mis 50 años yo no les puedo pedir más me dio un super papá me dio una super iglesia 24 años vamos para el 25 este 2019 de estar haciendo lo mismo hemos escrito libros hemos puesto esto mira si Dios hoy me llama hoy va a pasar igual señores a que bajaron el avión que dicen que la última cumbia que cantó la cantó despidiéndose así que quizás ya no nos vemos hermano pero yo me voy tranquilo ¿qué más le pongo a usted ver a sus hijos crecer ver una iglesia que sigue mira aquí están todos los pastores amables que ellos son los paladines ellos están en la calle dándole si señor ¿qué más podemos pedir? por eso el apóstol dijo que lo tiene todo por basura por amor de Cristo yo oro a Dios que en nuestra vida pueda despertarse ese sentimiento que aunque el riñón me falle que aunque el corazón no me funcione que aunque mi ojito ya no funciona que aunque tengo un cáncer invasivo que aunque tengo problemas de próstata que aunque tengo cualquier tipo de problema papá ya no vivo yo más Cristo vive en mí que tienes por el que oiga vamos a orar gloria al señor